La música está por comenzar La noche cayó, tomen sus asientos, las huesas comienzan a brillar Y en el escenario el telón se abrirá, la música está por comenzar A los mejores personajes, aquí hallarás, ni en ningún otro lugar Sean bienvenidos a la segunda edición del carácter de sal El covers, famosos y otras personalidades más Solo por esta noche se podrán enfrentar En una batalla sin igual, uno a uno, varios caerán Pero más fuerte la pirámide escalará y se alzará con la victoria El triunfo a casa se llevará A los mejores personajes, aquí hallarás, ni en ningún otro lugar Sean bienvenidos a la segunda edición del carácter de sal Una velada única esas por ver Ponte cómodo, trae algo de beber Pues esto ya está por comenzar Épicas batallas de rap del ruina de sal ¿Quién será el ganador? ¿Quién tendrá la mejor voz? Eso tú lo decidirás En vivo ya todo color Por tu favorito podrás votar A los mejores personajes, aquí hallarás, ni en ningún otro lugar Sean bienvenidos a la segunda edición del carácter de sal Habrá risas, habrá llanto Disfrutarás de esta noche especial Sean bienvenidos a la segunda edición del carácter de sal Y con ustedes, su anfitrión, Ruina Versal